27, ¿no? Ya. Este año han hecho tres. Agüito, pa. Agüito. Ya, hamburguesa de mes. Contra el desmayo, contra todos. Ya veo. Sin nada. ¿Chabato? Ya, ya, ya. ¿Chabato? Listo. Sírvete, papi, sírvete contra el desmayo, contra todos. Hay que quito, saco, chetá, ya. ¿Quién es? Yo lo pido así porque no es angustia también. ¿Clarito qué quieres? Sírvete, bebé, sírvete, que ahí ya salen a la medianoche. ¡Mira, liga! ¿Cómo está? Estamos tomando el café de la tía batería. Contra el desmayo, contra todos. ¿Qué te ha hecho, papi? Como en mis tiempos, como en esa época. ¿Hay mayonesa? ¿Mayonesa no más batería? ¿Qué hay? Mayonesa. Mayonesa, mostaza, chico. Mayonesa. ¿Y tú qué querías? Eh, sándwiches y... ¿Y queso? Sí. ¿Qué te ha hecho batería? Sí, queso. A ver, recién matadiste el pollo y la carne. Contra el desmayo, contra todo. De río. Acá estamos con Gian, Carlos. Con sándwiches. Veinte temporadas con Yo Soy. Acá seguimos. Acá, en Yo Soy. Cacho, ¿no? ¿Cómo come? Qué rico. Hamburguesa, pollo, hamburguesa, pollo. ¿Otro pollo, batería? Un sal, bebé.